Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mass Effect 2, mi nombre es Atox Y bueno, perfecto, vamonos a donde comente del tirón, vale, para no... esto Vamos a ir al... aquí Hacer la misión de Jack, que creo que estaba... eso, por ahí perdía, en la extensión Nubia O sea, casi nada Voy a aprovechar ahora, voy a... ya que hemos venido aquí Voy a examinar todo el cúmulo y los... o sea, todo, sí, todo el cúmulo, vale, todo lo que hay por aquí Vale, para... antes de hacer esto, para encontrar posibles cosas, vale No, no sé yo... Tengo bastantes recursos, yo creo que a la altura a la que estamos no va a hacer falta explorar O sea, hacer prospecciones mucho más, así que las voy a evitar, vale Así sé que los sistemas nuevos que vaya haciendo no los he... Eh... explorado O sea, no los he prospectado, vale, y ya está Así que simplemente voy a hacer los escáneres y ya está, vale Este primero porque estaba hablando y ya está, ven, pero ahora nos vemos Pues ya está, ha sido rapidito, este cúmulo ha sido pequeño Así que nada, vamos a ir a parar, ahí, a paraya No lo podemos escanear y nos vamos Hola Me llevo el bueno del doctor No, no, no Ahora está, ahora, ¿no? Muy bien Espérate, voy, estoy moviendo el micro, ¿vale? Voy a comprar un micro nuevo, no sé si os lo he dicho Dentro de poquito, lo notaréis El micro, además, bueno, ¿eh? Bueno, de verdad, no como las mierdas que llevo yo siempre Vale, vale ¡Oh, qué alegría! Vamos a meter tiros por fin, por Dios Que llegaba yo y ya se me ha olvidado cómo se hacía Mordin, a ver, hijo mío Orgánico con dolor ¿Por qué no? Ay, mierda, solo esto Vale, sujeto cero Vanguardia Adepto Primario Ah, vale La recarga de poderes Prefiero daño de armas, ¿eh? Porque el 25 No sé si el tiempo de recarga Si me dijeras daño con poderes Pues mira, me lo pensaba Pero si es tiempo de recarga Pues tampoco, ¿vale? Ya veis Anda que no llueve aquí, ¿eh? Así con la tontería Está cayendo un poco, ¿eh? Bueno, ¿para dónde? Para allá, ¿no? No sé Por aquí Vale, no hay escaneo Perfecto Perfecto Jack, sin problema ¿Vale? Terminal, perfecto Aquí tiene que haber algo de investigación segura Así que tengo que tener Mucho cuidado Con el tema de la De la de esto, ¿eh? Vale, hay que Vamos a probar la descarga neural, ¿vale? Se la voy a poner Aquí te voy a poner Onda de choque, por ejemplo Perfecto Venga, dinerico Dinerico también me viene bien Que ya sabéis que tenemos que gastar mucho Ah, no lo veo No lo veo Este, no Ah, ¿dónde está? Sí, que no lo veo A ver, esta, coño Joder, de verdad A veces que me da una Ah Ya Venga, va ¿Qué armas llevan, por cierto? Creo que pueden llevar los dos su fusil, ¿no? Ah, no, esta es copeta Mmm Vale, le voy a poner Este, el cárnice Y ya está el loco Ah, este ¿Lo ponía a apagar? ¿Con suelo de seguridad? No Eso es por el otro lado, ¿vale? Ahí Ajá, ajá A ella, ¿no? Imagino, quizás Me imagino como termino Eh, he visto algo moverse Vale, no sé si tengo que ir por arriba o por abajo Mira, de momento Ok Ojo Que después Me equivoco Por ir con prisa Vale, creo que tengo que ir por abajo Eh Eh No, eh ¿Qué son? Barren ¡Bom! ¡Bom! Vale, que anda Ah, pues sí, ha muerto Madre mía Ojo Solo vale contra orgánicos Es curioso, eh Pero Pero solo vale Pero Mording Con las habilidades que tiene para Aun siendo científico Guión ingeniero, ¿vale? No tiene habilidades contra los Contra los sintéticos Vale, la criogénica se puede usar Pero bueno Y ese sonido Muy bien ¿Cuánto tiempo hicieron esto? Estaba en una celda toda mi vida Algunas veces me llevaron y me hicieron Llegaron Me llenaron con drogas Y otras cosas El tiempo se ha divertido En una celda ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Llegaron otros niños morir en estas luchas? Yo era un niño Llegaron con drogas Me llenaron Cuando me desespero Los narcoticos Me llenaron Las venas Cuando me atacó Se han recompensado Por lo que me atacó Vámonos Ok Bueno, pues a ver Que las habilidades que tiene Mording La incineración Para los sintéticos Que tienen armadura Vale también Pero no son habilidades hechas No es como Como Tali Por ejemplo, ¿vale? Aunque Tali no tiene sobrecarga O tampoco, ¿no? Sí La verdad es que no me acuerdo No, no, no Que bien Vale, vale, vale Un poco me disloco Al hombro Habéis visto Bueno, pues más Fresco no sé Porque yo lo veo Un poco negro, ¿eh? Hombre, a ver Se refiere a que han pasado Años desde que ya se fue Muchos años A veces me bloqueo De verdad Y es que no los veo Tío, de verdad Para esto Para esto Ni me molesto Pero bueno He visto Otro de esos bugues ¿No? Vale, vale La puerta Piratear PDA Ahí, junio Está la otra esquina Hola Me quiero morir Ojo con el pino Soldado Ah, no Que no Tío, lo mejor Que tiene estrellar Es eso, tío No hará tanto No hará tanto daño Como hacía al principio Pero tiene Un cooldown De la hostia, tío Contra esta gente Yo creo En serio No En serio No queréis hablar De la Se ha atacado De transportar Con lo guardia de mí No queréis hablar Del grupo De la manada sangrienta Que os acaba de atacar No, no, no Vale Ah, mierda Ya me he bloqueado Otro Este, sí Ah Exploto aquí en medio Dos seguidos Por si acaso ¿Vale? Por si acaso Me ponen uno al lado del otro Dos iguales Eh La puerta Vale ¿Cómo entro ahí? ¿Puedo entrar ahí? Ahí había gente No puedo entrar yo Pero yo quiero entrar No No parece que pueda, eh Esto está bloqueado, ¿verdad? No sé Es decir, un árbol En todo el escalón Eso está muy bien Bueno, pues parece Que tengo que ir por aquí En serio Esto puede ser peor A veces Que si Porque le puedes dar Sin creer que no es, eh Ya lo digo yo El que estén tan pegados Vamos De todos modos Esta es de historia O sea Esta no la pueden dejar bloqueada No se puede bloquear Es tan extraño De volver aquí Me siento Que Estoy Pissed Soy una B***a Pero entonces Soy una pequeña De nuevo Es complicado Vamos a ir A plantar esa bomba Vale Aquí va a haber gente Eh Muy bien Me encanta Lanzar dos a la vez Es muy divertido En algunas Tiene que haber algo Seguro No hay nada Me extraña Nada de nada ¿Veis? Vale Es raro Que no encontremos Nada Ninguna investigación Sobre bióticos Para aumentar El daño biótico Aumentar Reducir el tiempo De recarga De poderes Me extrañaría Eh Pero bueno Claro es que no Te escuchaban Es una Estáis horrorizadas Esto para papá Me pregunto ¿Cuánto puedes conseguir De máxima? De dinero Si pillas Si pillas Si pillas Todos los Los botiquines Y los de armas pesadas Lo pillas Como dinero ¿Sabéis? Son 100 créditos Cada vez Que no es nada Pero acumulándolos A lo mejor A ver Si pillas 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 Está bien La de esto Vale No la cagues Por Dios No, no, no No de esta Ah Mierda Lo he perdido Vale Blanco 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 Azul Blanco Azul Blanco Azul Esta es Lo he dicho Era lógico ¿No? Que Pues eso es lo que se dedicaban aquí Metían a gente Decían Bueno Vamos a ponerlo A menos 20 grados A ver como reaccionan Vale ¿Eh? Los sujetos se rampan Y Zero Está cerrado Estamos cerrando A Kelton ¿Qué desastre? Nosotros nos infiltraremos Y volvemos Para el programa de Ascension Espero Eso nos da ¿Quién? Zero Espera Shepard Empezaron En algún lugar El programa de Ascension Es un programa de Ascension Es una escuela Para niños No No torturaron A niños Mucho De esto No De la forma Que me recuerdo Estabas en otras cosas Por eso que cogían a chavales Niños Vamos Con poderes bióticos Y decían Vamos a meterlos A menos 20 grados A ver que pasa A ver Hombre ¿Qué tal? Claro Seguramente A ver tú Te voy a usar Esto ¿Por qué no? Vamos a empezar Y vamos a hacer esto Y vamos a hacer esto Vamos a quitarnos Esto es un fallo Muy común Que es que Que me centro Que me centro En los Me cago en tu padre Que me centro En los En los En los grandes En los líderes Y eso Y se me olvidan Los pequeños Luego me sobrepasan Mira A parte de estar Bugger Esta es muy molesto Está que no tendría Que haber hecho esto Pero bueno No Pero que Muévete 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 No No Es que lo sabía Es que por culpa De las coberturas De mierda Tío Vale Podemos pasar Todo esto De verdad Que el ataque El ataque El ataque De carga Mira Mira que es una Una adición Que me ha encantado Tío Pero ¿Este está bugger? Bugger ¿Cómo eres? Vale Ya no está bugger ¿Está muerto ya? ¿Qué? Eh Eh Te he visto Chaval Ahora sí Me va a salir bien Espera ahí Vamos a No El game No Mira para acá Mira por mí Vale Vamos a usar Esto No Incineración Lo siento Compañero Pero ahora Me ha salido bien Ya Cuando están tan cerca Tío Es que lo que digo Es más peligroso Ya me ha mandado Así lo ponía Joder Vale Ajá Algo más por aquí Eh Me ha visto algo Ah La puerta está cerrada Vale Nada por aquí ¿No? No he dado toda la vuelta Pues nada Tiene la misma cara ¿Quién eres? Mi nombre es Oresh Y tú estás rompiendo En mi casa Está lo científico ¿No? No Muchos años han pasado Y yo pensaba que era el único survivor Mi nombre es Jack ¿Cómo lo sabes a mí? Todos sabíamos tu cara Jack Ellos infelizaron horrores en nosotros Así que sus experimentos no te mataron Ok Es otro Estas son la pregunta Y aún estoy buscando la respuesta Uh-huh Parece que no eres el único Que se levantó aquí Jack Tengo intentado olvidar Pero un lugar como este Es que no te olvidará Es que no te siguen Es que te siguen Yo contraté a estos mercos Y volví casi un año Hace un año Nosotros nos reconstruimos Pieces por pieces Yo voy a descubrir Lo que ellos sabían ¿Cómo se desbloquear El potencial de biótico En los humanos Yo reconozco La Facilidad de Teltan Es que será hermoso Quiero un cajón En la tierra ¿Quién está tratando Justificar lo que sucedió Por usarlo? ¿Te harías lo mismo Con los niños ¿No era esto ¿No te obligaste a ti? Algunos fueron Pobres de las familias En la tierra O Pobres de las colonias Algunos Acabaron aquí Como yo Hacía Batarian Pirates Ok No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Matarlo No te preocupes Matarlo no cambia nada Espero que hayas Espero que hayas hecho bien Vamos a volar el sitio Igual No No te preocupes king No te preocupes No te preocupes No te preocupes Pero es todo diferente No hay algo que yo pueda Joder Eras una niña, joder Doble espejo Yo pensé que ese espacio fuera del resto del mundo Lo pongo y llamo Nunca me ha hecho nada Hombre, me quedé triste Vale Mancha bien ¿Ves la escarra en la pared aquí? Es donde me maté a mi primer hombre Uno de los guardias intentó que me detenerme En vez de que me detenerme Ok, no hay más Y ya está Vamos, raro es Raro es que no hayan intentado usar de ella Digo por como es el sitio Además sería un experimento, ¿no? A ver hasta que punto En fin, ya sabes como es esto Y ya está Bueno No ha habido mucho combate Pero ha habido combate Que es lo que me interesa Uh Munición de alteración Esta, como ya os comenté Es de las que más me gusta Si no tuviera munición incendiaria Me la pondría, ¿eh? Créditos 15.000 Bueno, 30.000 en total No está mal Esto fue lo que me causó Un 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 Esto fue lo que me causó Perder la lealtad de Jack Creo que no tenía suficiente De virtud Para esto Vale, y tuve que decir Es una lástima, Jack O atrás, no me acuerdo Y perdí la lealtad de una de las dos Nosotros, nuestra misión es demasiado importante Dejamos que las sentimientos personales Seguir en el camino F*** tus sentimientos Yo solo quiero que ella muera Ustedes both saben Lo que nos estamos en contra Salve tu angustia Para los colectores Yo puedo poner aside Mis diferencias Hasta que la misión Seguirá Yo haré mi parte Yo me encantaría ver Ella morir Antes de tener una oportunidad Debería a la misma ¿Vale? 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 Es una buena cosa Que te llegaste cuando te hiciste As long as she does her job We'll be fine Gracias, Shepard Bueno, eh ¿Puedo hablar algo? ¿Qué puedo hacer? ¿Tienes un minuto? Hay mucho que hacer, Shepard Claro, comander Nada más que hablar Muy bien Eh... Vale, vamos a... Bueno, ya que estamos aquí Vamos a hablar con... Aunque este creo que ya solo me va a dar la opción de... Ya sabéis, ¿no? Tienes unos minutos para hablar Tienes unos minutos para hablar Oh Oh ¿Tienes unos minutos para hablar? ¿Tienes unos minutos para hablar? ¿Tienes unos minutos para hablar con él? Es difícil Todas las cosas que hay que mantener No lo expliqué No lo expliqué No lo expliqué La historia de la muerte de mi esposa Te llevó a la sorpresa ¿Tienes unos minutos para hablar? Yo pensaba que te lo expliqué Cuando estés listo Yo aprecio tu paciencia Yo mantuve mi trabajo clear de nuestra vida Yo asumí que eso Sería suficiente para proteger a Erika La memoria que he mencionado antes Sí, sí El ojo de color de la tercera Era ella, ¿no? ¿Tienes unos minutos para hablar con él? Eso era Erika Eso era la forma que conocí Ella vio mi láser Cuando se caminó Y me tiró a la cara ¿Cómo se va de bloquear tu shot a tener tus hijos? ¿Hm? 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 I was taught to grand death quickly cleanly to millennies suffering Them hmm I let them linger you are operating on instinct by your own rules you can't blame yourself But I made the choice to hunt them Their the only lives I've ever taken my own choice the only deaths on my own conscience You see... that I've spoken about my wife Te quiero, ¿no? Me está poniendo ojitos, ¿eh? Ojitos de rana No le digo nada, ¿eh? Bueno, esto ya lo hemos visto Perfecto Esto es una palabra de confianza, imagino Bueno, vamos a hablar con Samara No sé si Garrus A lo mejor Ya he evitado, pero bueno, da igual Vamos a hablar La verdad es que la visión de un Asari Y por lo que dice la parte esta no es muy agradable, pero vamos Que bien ¿Por qué? ¿Por qué? Están flotando en el aire No sé si habéis dado cuenta Qué bien ¿Qué es lo que crees que Justicars tiene en la sociedad de Asari? Yo diría que el equivalente más cercano es un rey de la ley de la ley En tu leyenda medieval Quizás mezclas con un poco de samurái ¿Qué dice tu código sobre el matrimonio? Yo estoy convencido a matrimonio a la maldita Si un Justicar está involucrado, las soluciones de paz son largo Te hace que el matrimonio son tan casual Yo recuerdo cada persona que he matado Están siempre en mis pensamientos ¿El código no permite involucrar la involucración romántica? No, no Sin embargo, nunca estaría interesada en ese tipo Esa parte de mi vida está bien detrás de mi ¿Qué es lo que crees que se encuentre con alguien que reawacen esos deseos? Yo estoy cerca de 1000 años Yo sé a mí mismo y mis deseos Pero tu curiosidad es bastante bienvenida ¿Sabes sobre el Nightserranton y el Samurái? Cuando me sabía que me iba a ir a Asari Space de nuevo Estudié la historia y las morales de nuevas especies Cuando yo era una mañita que viajaba la galaxia Los humanos no hubiera llegado ¿Qué te dice tus estudios sobre nosotros? Tú eres más individualista que cualquier otra especie que he encontrado Si tres humanos están en una sala Habrá seis opiniones Me gusta tu especie Estoy curiosa de ver lo que te harás Yo debería ir Estoy feliz de que habíamos hablado ¿Cómo estás? Quizás podríamos hablar después Yo debería ir Más adelante Voy a hablar con Garrus otra vez Porque la conversación con Zen ha cambiado Pero con Garrus no lo sé Imagino que no, ¿no? Volverá otra vez a lo mismo Me dirá lo del estrés Shepard ¿Has tenido un minuto? Claro Solo voy a optimizar Vale 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 Ahí está Pues ya está Vale, pues vamos a ir un momentito a... Arriba Vamos a... Ya que estamos Vamos a comprar las mejoras Comprar las mejoras, vaya A investigarlas Vale, me imagino que requerirá un huevo de elemento cero Pero tenemos un huevo de elemento cero Así que no hay problema Jacob Sigo extrañado con lo de Jacob Que en ningún momento... Yo creo que fue eso Lo que pasa es que ahora mismo no lo recuerdo Pero que al principio Le dio una opción En la que ya directamente Le dije Contigo no, bicho ¿Sabéis? Pero... Pero no sé Me extraña La verdad Gracias de parte de mi hija De Diana Ah, vale La madre de... Ah, me veo bonito No sé quién te traje hasta mi vida Pero gracias por vengar mi hija Mmm Qué bonito Nada, ¿no? Mueve A ver Ehm Sí Perfecto Vale Está completamente descartada ya cualquier opción Interacción Personal Con... No, eh No serás capaz, eh Juego de mierda Ay, jodios Mierda con la pared Oye, ya Es que pasa Hay una barrera axilética O algo aquí No puedo pasar Joder Es una forma sutil de decir Que me estás dando mucho por el culo Mejora de armadura Daño biótico Perfecto Ya está Perfecto Un buen 40% Es un 40%, eh Muy bien Ahora vamos a... A ver la indumentaria de Jack Un poquito más de ropa por lo menos lleva Un poco más, pero bueno Se tapa la mayoría de los tatuajes Y ya está Vale Y nada Vamos a hablar con Jack Y lo vamos a dejar ya, ¿vale? Como siempre ¿Vale? Un vídeo cortito Pero bueno Eso Ya nos queda poquito Nos queda una misión de compañeros Más la del compañero que falta Que por cierto El compañero que falta No voy a dar spoilers No voy a hacer spoilers Perdón Pero es uno de los más interesantes Para mi gusto, eh De los más... De los que menos... De los que menos te esperan Eso sí os lo puedo decir Claro, es un Hanar O un Elcor, tío Te imagino Estaría genial jugar con un Elcor Es un juego de estos La pasaguilla Mejor de las ver Mejor de la pared Era Tú me quedaste por allí Y te lo juro ¿Vale? No sé No sé qué es, Shepard No sé Nada más Es una verdad Vuelve Es del camino En la crisis No No ¿Vale? No Tú te has hecho muchos Hay muchosges Jack Siempre ¿De qué Debería Es muy difícil à fué Tú dirige Debería es un lugar Con Tener Hay ¿Qué ¿Qué Son ¿Te Ы No sé que te enseñas la gracia, pero te dejaste a Arresh vivir. Él estaba en el pasado, reivindicándolo todos los días. Te mostró como eso podría ser yo. No me quedo así. Estoy mejor que él, y estoy seguro de que no me llevo ese cráter conmigo. ¿Crees que estás diferente ahora? Sé que ese lugar se ha ido. Pero aún así quiero matar a cada persona que veo. No oficina. ¿Tienes seguro de esto? Quiero hacer lo que puedo para que tu cabeza en la dirección. No te pongas todo el terapista en mí, Shepard. No eres el tipo de caucho. Me odio esa cosa, por lo tanto. ¡Bullshit! ¡Presión! ¡Presión! ¡Me hiciste un favor! ¡Y eso es suficiente! ¡Más de lo que esperaba! ¡Lo mantengo juntos! Maravilloso. Hey, estoy terminada de hablar. Volvamos luego. Ok, hablamos luego. Ok, pues ya está. No hay mucho que decir, pero bueno. Que está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un poco más. Tenemos a estos dos que no dicen nada nuevo. Nunca. Vale. No sé yo, Grunt. Imagino que tampoco dice nada ya, ¿no? Perfecto. Perfecto. Me parece genial. A ver qué tal está Zahid. A nadie le importa Zahid. Y lo sabéis. Ok. Perfecto. Vale, pues vámonos... ...al puesto de mando. Vale, a ver cuánto llevamos. Han sido unos 45 minutos, imagino. 45 minutos, 30 segundos grabados ahora. O sea... 43 minutos. No sé cuánto se ha ido de carga, la verdad. No mucho, ¿eh? Solo hay carga. Bueno, y claro, el tiempo que estuve explorando los sistemas. Que por cierto, aquí creo que... ...está el sistema ese que os comenté. Os lo voy a enseñar un momentito. Aunque hay que volver y hay que hacer un poco de combustible, pero no pasa nada. El sistema ese que os comenté, que es solo un planeta con una estrella enorme. Y mola un montón, tío. Es gastar combustible, pero bueno. Creo que no era este. Creo que no era este. Creo que hay otro sistema. No, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Que tiene una estrella mucho más grande, ¿sabéis? Y un solo planetato pequeñico. O a lo mejor me... A lo mejor me estoy confundiendo, ¿vale? Pero bueno. Que ya está. Pues una cosa menos. Voy a comprar combustible ya que estamos aquí. Es mucho dinero que gastas con esto, ¿eh? Al final entre una cosa y otra. Y eso me da miedo, ¿eh? Porque he hecho mucha exploración yo. Y espero que me compense al final. Bueno, a ver qué tenemos por ahí. A ver, la nave en colisión sigo sin saber lo que es. Seguramente cuando hagamos la misión de Tali... Eh... Y lo de las cuas MSV Rosary tampoco tengo muy claro lo que es. Pero bueno. Que cuando hagamos lo de Tali... Esta sea de las primeras misiones que haga, ¿eh? Lo de la nave en colisión porque lo veo ahí todo el tiempo. Y me da no sé qué. Esto del caudillo supremo os lo comenté. Es de un DLC también. Y... Miren, aquí por ejemplo está el nexo de AES que no hay nada, ¿vale? Que es de un... Como digo. Es de un DLC. Y... O sea, que no hay nada. Implica que va a haber algo. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que... Eh... Que también es una misión bastante larga, ¿eh? Lo de... El caudillo supremo. ¿Vale? Así que nada. También estos... Estos son algunos de los que compramos con lo de las cartas estelares esas. Es igual que estos. Ha mismo dado el caudón. Vale, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Eh... Y como digo, para el próximo vídeo haremos los detalles. Habremos completado. Espero que me salga bien. Imagino. Más teniendo ya el máximo de virtud, ¿no? Con el máximo, ¿eh? Con el máximo. Con el máximo de virtud. Vamos, es que no... Eso. ¿Qué hago? ¿Me subo alguna de estas? Es que no me interesa. Yo prefiero subirme un y sin incendiar al máximo. Vale, pues lo he dicho. Que... Ya está. ¿Algo nuevo? No. Vale, pues ya está. Ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.